Ante la consabida escasa disponibilidad de medios de alas rotativas que dispone la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa avanza en las gestiones para la incorporación de cuatro helicópteros ligeros Leonardo AW109 para el Comando de Aviación Naval destinados a operar en los patrulleros oceánicos multipropósito, como en otras unidades de la flota de mar. El interés de la cartera de defensa por estas aeronaves se materializó en septiembre de 2023, cuando el entonces Ministro de Defensa Jorge Tallana firmó con su par italiano una carta de intención para la adquisición de hasta 8 AW109. Actualmente, el COAN cuenta con un solo AS-555N Fennec operativo, siendo necesario su pronto reemplazo. Si bien el número inicial de unidades incorporar era de 8 unidades, el mismo se redujo a 4, entendiéndose por la difícil situación económica que atraviesa el país. Los AW109 se destacan por contar con diversos equipos enfocados en misiones SAR, siendo este solvinche lateral, equipamiento dentro del habitáculo para tareas de evacuación médica de estas dos personas, además de que estos helicópteros pueden adoptar diversas configuraciones para los requerimientos operativos de la misión, brindando una capacidad de transporte de dos tripulantes, piloto y copiloto, más seis personas. En ese sentido, en la triesta realizada por el equipo de SORA Militar al Contramirante Alievi, jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, expresó ante la consulta efectuada puntualmente por el modelo AW109 que se trata de buscar helicópteros que son para cualquier buque de superficie que tenga cubierta de vuelo y posibilidad de embarcar. Por eso se busca un helicóptero liviano. El SIKIN, por ejemplo, puede anavizar en un Ameco 360, un destructor, pero no en un Ameco 140. Puede hacer reabastecimiento a un vuelo, pero no puede aterrizar. Tampoco puede aterrizar en los patrulleros oceánicos, a lo que posteriormente agregó que se busca un helicóptero liviano que permita no tener que depender del SIKIN para una unidad que no está capacitada para poder anavizarlo. En materia presupuestaria, cabe destacar que recientemente, mediante el decreto 594-2024 de Modificación Presupuestaria de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2024, se contempla en su anexo Operaciones de Crédito Público, una partida destinada a la adquisición de helicópteros navales livianos para operar orgánicamente en las unidades de superficie de la Armada Argentina, con un monto autorizado de 98 millones de dólares, con un plazo de amortización mínima de tres años.